Yo tengo lo que tú quieras Sabes que no soy cualquiera Yo tengo lo que tú quieras Sabes que no soy cualquiera Yo tengo lo que tú quieras Andaba bien dolido pero yo estoy mejor La neta te perdiste de un gran amor 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 La neta te perdiste de un gran amor